Ahora, la poesía de la genial escritoria, Gloria Pérez. El camello se sintió, con un guarda en el camino, y el mecánico, Melchor, le dio vino. Fue el casar por repostar, más allá del quinto pino, e intranquilo, el gran Melchor consultaba su margen. No llegamos, no llegamos, y el santo parto ya venido, son las dos y tres minutos y tres regues se han perdido. El camello cojeando, más medio muerto que vivo, va a ser luchando su perla entre los ojos de vino. Acercándose a las par, Melchor le dijo al abuelo, para mí el día del camello que no ríde también. A la entrada del velé, al camello le dio eco, hay que decirla más grande, con su verbo y en su hipo. Se va cayendo la mirra, a lo largo del camino, Baltasar empuja los cofres, Melchor empuja el bicho. Y a las tanzas, el día del árbol, ya cantaba un pajarito, y los tres de ellos se quedaron bloqueabiertos y nerviosos, oyendo hablar como nombre a un niño recién. No quiero oro ni incienso, ni sus cosquillas tan pequeos, quiero el camello, le quiero, le quiero, le quiero al niño. El camello crea liches magos, camisbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño. Un señor está para ir a la cárcel y le pregunta al juez, ¿Usted de qué ha sido acusado? Y él le pregunta, de comprar mis regalos antes de Navidad. ¡Pero si eso no es un delito! A ver, solo por curiosidad, ¿con cuánto entelación los ha cogido? Pues antes de caminar en la tienda. Un niño le dice a su madre, ¡Mamá, mamá, ¿por qué papá Noel ha muerto? Y la madre le dice, papá Noel no ha muerto, hijo, simplemente que se desmayó de la risa cuando le dijo que te habías portado bien. Primer acto, aparece una rata y dos panes. Segundo acto, aparece la misma rata y dos panes. Tercer acto, aparece una rata y dos panes. ¿Cómo se llama la función? Una rata y dos panes. La vida dura. Otros panes. A que no sabéis cómo se llaman los habitantes de Belén. ¿Velencianos? No. ¿Velenistas? No, figuritas. ¡Que me gusta! ¡Que me gusta!